hola hola buenos días este bueno vamos a seguir con nuestro este nuestra bolsita en bordado tenango si vamos a seguir con eso entonces este vamos a empezar con nuestras flores si recuerden que ya tenemos todo lo demás bordado ya nomás nos faltan las flores estas florecitas de este tipo y esta que tenemos aquí entonces vamos a empezar con esta y para esta flor yo voy a ocupar voy a usar donde está aquí está aquí está mi bobina voy a usar este color moradito violeta este bajito es bien bajito este hay otro más bajito creo que este todavía entonces yo voy a ocupar este sí para hacer esta flor de este lado entonces vamos a proceder a fijar nuestra hebra ya saben que se fija con puntadas pequeñas para no hacer nudos y nuestro trabajo nos quede impecable entonces empezamos y vamos a hacer ya saben que se borda de la misma manera no hay variantes más que solamente en punto relleno podría hacerse pero la más que más recomendaría yo es esta porque gastas menos hilo que con la de punto relleno entonces así pétalo por pétalo ya saben que se trabaja con puntadas muy pequeñas y que yo estoy trabajando con seis hebras ya solamente son los que nos faltan las florecitas y entonces toda esta aquí donde están unidos los pétalos pues es trabajado sobre la línea negra y cuando ya terminemos de salir de los de donde están las pegaduras de los pétalos pues recuerden que es por la parte de afuera para ir tapando nuestro nuestra línea ok entonces así voy a hacer mi pétalo así voy a hacer yo mis flores si mis florecitas recuerden que ya tengo bordados también este los centros de las flores entonces así voy a ir pétalo por pétalo trabajando mi flor aquí donde está la pegadura del tallo recuerden que es bien pegadito al tallo y que vas usando los mismos hoyitos hoyitos que usaste en tus líneas de bordado anterior para que no te quede despegado y no se vea lo que es la tela créeme que si tú haces tu bordado y dejas tu tela bien cubierta luce muy hermoso el terminado de tu bordado así así miren sigo bordando mi pétalo ya llegué a la parte donde ya queda destapado o sea que ya tengo que empezar a trabajar por fuera de la línea negra así ahí está esta es mi última me regreso aquí al centro del pétalo pasando por las líneas y parte de la tela pero sin pasar hasta el forro y me voy a pasar al siguiente pétalo a salir del lado de arriba no pegado sino del lado de arriba para empezar a volver a empezar a trabajar mi siguiente pétalo recuerda que si empezaste desde el centro hacia afuera todos tus pétalos tienen que ser trabajados igual si empezaste desde afuera hacia adentro pues todos tus pétalos los vas a hacer de afuera hacia adentro entonces así vuelvo a empezar y recuerda que aquí pegadito a donde ya está tu bordado tienes que ir trabajando bien pegado y usando los mismos orificios de tu bordado anterior entonces así voy a ir bordando mi florecita bueno terminé ya de hacer mi florecita mira como quedó ahora me toca hacer esta y para hacer esta voy a usar este morado más fuerte y igual de la misma manera haciendo puntadas pequeñas y recuerda que no hacemos nudo eso se va a repetir mucho 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 en mis vídeos para que no se te olvide y no empieces haciéndole nudos a tus hilos todavía es peor cuando no tienes algún forro entonces luego a veces toca que hacemos los nudos y quedan los nudotes en la parte de atrás por lo menos a mí casi no me gusta hacerle nudos a mis diseños a mis bordados perdón este yo prefiero hacer puntadas pequeñas buscar la manera de que mi hebra quede fija pero sin hacerle nudos entre menos nudos te queden en tus bordados es mucho mejor es un trabajo muy impecable si entonces es preferible que aunque te tardes un poquito más pero entre más vayas avanzando y te vayas metiendo en esto de del bordado te vas a ir dando cuenta y vas a ir mejorando poco a poco y te vas a ir enseñando cómo perder tus hebras cómo fijar tu hebra sin hacer nudos si entonces mira así estoy bordando mi florecita de la misma manera solamente que con un colorcito más oscuro me puedes decir hay pero todo el tiempo es la misma puntada así porque para el bordado tenango es la puntada más necesaria y la que más se ocupa menos que se ocupa menos hilo es esta entonces es la principal de todo lo que es el bordado tenango por lo menos para rellenar este flores hojas este tallos cuando son tallos anchos como esto es lo que más se ocupa hay en ocasiones como para los centros pues puedes usar la misma puntada si quieres o puntada de relleno este para hacerlas los tallitos delgaditos puedes hacer esta como te la enseñe que se llama igual punto atrás o la otra si ya conoces la otra que es igual solo que se trabaja de diferente manera o también lo puedes hacer ya es decisión tuya en puntada de cadena yo las he hecho estos tallos también en puntada de cadena y quedan muy bonitos sí entonces así sigo bordando lo que es mío mi florecita en color moradito más oscuro otra cosa también que uno hace los vídeos y les borda aunque sea la misma puntada solamente en diferente diseño es también para que ustedes se vayan ayudando y se vayan enseñando a combinar sus colores sí a ir dándole juego a su tela con diferentes colores este por eso uno les va grabando paso a paso diciéndole más o menos qué colores va a usar uno no es necesario que uses los mismos colores con los que uno borda tú puedes escoger el color que a ti más te guste siempre y cuando la combinación sea muy buena impecable entonces este así voy a terminar yo de bordar mi florecita ya saben que es igual hasta terminarla ok terminé ya de bordar mis florecitas mire uy estos chamacos que están haciendo que tiraron miren cómo se ve bueno ahora vamos a bordar esta florecita que tengo acá si es la última de las flores que trae este diseño y para esto voy a usar este color morado hay disculpen estos chamacos andan haciendo travesuras entonces este bueno este color moradito ok entonces vamos a empezar aquí acuérdense que aquí tiene esta división entonces voy a fijar mi hebra ya saben que todas las puntadas es la misma entonces voy a bordarla de aquí hacia adentro sí entonces ya sabes que es por fuera de la parte negra y todo esto lo voy a bordar con el color que es un color morado más fuerte que los otros entonces así voy a ir bordando toda esta parte de aquí y pues ya sonada es la última flor que me falta y los los botoncitos estos que tiene aquí sí entonces así voy a ir bordando si oyen un ruido están cortando me parece un árbol los vecinos entonces este se oye una motosierra entonces así si ven miren cómo voy caminando aquí voy a entrar ya a la parte de adentro del pétalo acuérdense que cuando bordamos en una parte que todavía falta otro pedazo que bordar pues este se borda encima de la línea cuando bordamos por la parte de afuera es por fuera de la línea negra para que nuestra línea se vaya cubriendo entonces mira así miren cómo va así voy a bordar todo miren aquí bajo un poquito para seguir la horma que tiene y recuerden que son puntadas bien pequeñitas las que voy dando aquí subo hacia arriba bien pequeñitas las puntadas que voy haciendo aquí se me traba mucho la hebrana en la esquina de mi bolsa es bien difícil grabar y este al mismo tiempo estar bordando porque tienes que estar al pendiente de que no te salgas del enfoque de la cámara entonces así voy bordando miren todo lo que es esta parte de aquí de la flor todas estas dos partes que tiene esta flor de aquí arriba las voy a bordar del mismo color y recuerda que donde encuentras donde ya hay partes bordadas tienes que bordar bien pegadito para que tu tela vaya quedando bien tapadita tanto de allí de las pegaduras como de la parte del medio si para que no te quede esta parte destapada o abierta y se vea donde se unen ambos bordados poco a poquito vas a ir este mejorando tu manera de bordar si es que apenas estás empezando no te preocupes entonces así miren voy bordando otra vez voy hacia abajo y así voy a ir avanzando hasta bordar hasta acá y después bordaré este del mismo color estos dos terminé de bordar lo que son esta florecita ahora voy a bordar esta parte de aquí y para esta parte de aquí yo cargo este color violeta que es el mismo casi que este bueno es igual solo que este es un poquito más opaco y este es más brilloso ya es el último pedacito que me queda de dos madejas que me regalaron hace mucho tiempo entonces ya las voy a usar de una vez para ya no cargarlas ahí entonces vuelvo a fijar voy a fijar pegado ves que aquí tiene como una horma bueno entonces al lado más largo voy a empezar a bordarlo con la misma puntada y ya sabes que es sin hacer nudos entonces empezamos a bordarle de la parte más larga de nuestra flor para irla nivelando hasta altura entonces así con puntadas pequeñas y ya sabes que cubriendo la parte negra así así con puntadas pequeñas hasta llegar hasta el nivel que necesitamos para que nos nuestras puntadas vayan caminando parejo si de ambos lados entonces así miren aquí ya llegué esta esquinita de la bolsa me traba mucho la hebra entonces ya empezamos a coserlo normal miren si con la misma puntada entonces así simplemente entonces estoy usando es el mismo más el color solo que este hilo es más brilloso si entonces este ya es el último pedacito que me queda entonces con este pedacito voy a bordar estos dos lados si miren si mira aquí ya terminé ya hice los dos lados ya simplemente voy a cortar mi hebra de hilo y con estos mismos colores vas a hacer los brotes los botones que tiene en este caso pues voy a bordar este este de aquí con el mismo tono que me sobró de la flor para no cambiar mi hilo con la misma puntada igual como cuando hicimos los centros de nuestra flor a mí casi no me gusta hacerle estos botones con punto de relleno me gusta hacerlos con esta misma puntada porque quedan más fuertes y no se abren ni se nota la tela queda la tela bien cubierta mira con puntaditas bien pequeñas voy a ir haciendo todos estos botones intercalando los mismos colores que ya usé que en este caso pues serían tres colores de tono moradito entonces corto y voy a hacer este otro que tengo acá intermoviendo los colores para que me queden bien mezcladitos con los otros así voy a hacer estos botoncitos terminé de bordarla miren cómo quedó si ya le puse aquí un botón decidí ponerle un botón encontré este que es del mismo color más o menos de las florecitas entonces de este lado también ya la tengo terminada miren cómo se ve entonces este aquí está el botón en la parte de arriba yo le puse una donita de estas que son para el pelo cargo unas nuevas aquí entonces yo la corte a la mitad mira aquí está el pedazo que me sobró le quemen con un encendedor las puntas para que no se me dañe el resto por si las vuelvo a ocupar y entonces las cosí la uní el pedacito o sea esta mitad la uní así miren así y le fui cosiendo con el mismo color de hilo más o menos del bies pues eso fue lo que hice yo y lo pegué al forro no agarrando la manta sino nada más trabajando en el puro forrito ok y pues miren así queda ya con este con el este el botón puesto miren cómo se ve mi pequeña bolsita miren si deciden hacerla en una bolsita miren para sus nenas se ven bien bonitas si no quieren ponerle la agarradera bueno yo no le he puesto la asa todavía porque no he tenido tiempo de ir a la tienda entonces si no quieren hacerle la asa pues la pueden dejar así como para sus nenas para que guarden ellas algo algún algún detallito que ellas quieran cargarlo en sus mochilas estas bolsitas se quedan bien bonitas miren y se las pueden hacer ustedes mismas con los colores que a ellas les guste entonces espero y les haya gustado esta bolsita y la hagan y si no quieren hacerla en bolsita en alguna servilleta bueno pues está bien y pues más que nada les agradezco mucho el tiempo y sus vistas se los agradezco mucho gracias ya somos 28 mil personas también pueden ponerle un botoncito mira hay uno de estos ponis que bueno yo los encontré aquí yo pienso que en méxico también nos han de vender hasta más bonitos entonces bueno doy por terminado lo que es esta bolsita de tenango espero les haya gustado les agradezco mucho les mando muchos besos bendiciones muchos abrazos y nos vemos muy pronto bye bye chicas